Bueno, una amiga me ha enviado una galleta y me sale la galleta en particular de la nueva, bueno, esta de invierno Y me toca plata, ¿qué es? ¡Oh, qué bonito! No sé dónde lo pondré, pero es adorable Vamos a ver qué nos sale en la galleta de Osunio Esto es un día completamente diferente Y veamos la suerte ¡Qué bellísima esta de gatitas adorable! A ver, ¿qué tenemos? ¿Y es? ¡Oh, una lámpara! No sé dónde la voy a poner, pero me gusta Vamos a abrir la primera galleta del día, que es una galleta de Osunio Y veamos qué nos sale Espero que no me toque el objeto final, porque se nos metió por una ventana ¿Por qué? Porque ya lo tengo dos veces, no lo quiero Tócame toda cosa, por favor Plata, que puede salir Bueno, no, no tenía gracia, joder, la mejor Ahora vamos a abrir la galleta del evento Que la he conseguido hace un momentito Porque estaba esperando que me saliera una última conchita Para poder conseguirla Y bueno, veamos qué nos toca en ella A ver ¿Y no salió? ¡Oh, yo fui! ¡Todo bien! ¡Me gusta, me gusta! Me entusiasma Lo quería Bien, vamos a abrir la galleta de, básicamente, el pequeño evento que era de pescar Peces de río Y veamos qué nos toca en la segunda galleta de Han Sentó ahí un bubiche y no me deja ¡Uy, plata! ¿Qué es? ¡Uy! La mesa de comida, adorable Y vamos a abrir varias galletas de Chloé La del Renécito Y vamos a ver qué nos toca A ver Primera galleta que nos tocará Lo siento, no la tengo puesto en su unido Ya sabéis cómo soy, se me olvida Y tenemos ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah! Pues vale Me esperaba otra cosa, pero Segunda galleta ¿Qué nos sale? ¡Ah! Bueno Sombrero ¡Bien! Vamos mejorando Tercera galleta A ver Que nos toca ahora ¡Oh! Me ha tocado el premio guardo No me esperaba esto ¡Qué bonito! Me encanta Bueno, ya tengo la cena Gracias ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué adorable! Bueno, ya sí se completa eso Déjenme verlo bien como tal Me tocó el premio gordo Y las dos cosas de abajo ¡Ay! No está mal ¡Ay! Me gustó Bueno, en una de todas las cajitas Que me mandaron Vero me trajo una de las galletitas Que no sé si es de invierno O estoy equivocada No me acuerdo Pero bueno Vamos a ver qué nos trae Y tenemos ¡Ah! Pues sí Sí, era de invierno ¡Regalitos! Y Nana también Nos mandó una galleta ¡Hostia! Es ella de maquillaje Vamos a ver qué es ¡Uy! El tocador No lo tenía Perfecto Y bueno Megara me envió Pues una de esas cositas Y me vine con galleta A ver qué es No recuerdo Ni de qué era Esta galleta ¡Ah! Está bonito No sé de dónde lo colocaré Pero está bonito Vamos a abrirme una galleta De arándano Que nos sale en la tienda Y no solo vamos a abrir esa Sino vamos a abrir otra más Pero en un momentito A ver ¿Qué sale? No me acuerdo De qué es esta galleta ¿Chico? O de qué era No recuerdo A ver ¿Plata? ¿Y qué nos salió? ¡Ah! Sí, ves Era de eso Ya lo tengo ¿Por qué? Y ya que tengo Eh... Billetitos Vamos a abrir Otra galleta de estas Por favor Tócame algo que no tengo Por favor Tócame algo que no tengo A ver Tengo miedo A ver qué me puedo tocar ahora ¿Qué eres? ¡Ah! Bueno Vale Me probé algo más Pero están bonitas Vamos a abrir la galleta Del evento de... Gracias ¿Ah? Y vamos a ver Qué nos sale En medio de tu costo Hasta el día siguiente Consigui la mariposa Que me faltaba Pero bueno Al fin la tenemos Y veamos qué nos sale de esto ¿Qué eres? Unas esferas No sé En qué edad Yo las voy a ocupar Porque No es que estén feas En plan para decoración Y ponerlo en sí Está guay Pero No sé Qué hacer con ellas Vamos a abrir dos galletas Tenemos una galleta de normal Ya que Eh... La movida de aquellas De las galletas No llegué a completarlas Pues me la dan en la tienda Como diciendo Mira Como no llegaste a Villarla Pues toma A ver qué te sale Y qué nos salió Uy Está curioso No sé dónde lo pondré Pero está bonito Y ahora vamos Con la segunda galleta A ver qué nos sale Sí Se caga Ahí La galleta de Adria De esta galleta No he abierto absolutamente Nada 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 de nada Es como En plan No está fea Las cosas que te vienen Pero No me ha dado Por comprar Estoy esperando Una galleta más interesante O que me dé El jugueto más chachis Bueno Tenemos plata Y qué es Ay lamparita Qué bonita No sé dónde Las podía poner Pero me gustan Tendré que buscarle Un lugar Vamos a ver Que nos tocan La galleta de Osunio Que me salió En la tienda Y veamos Qué encontramos Sí Lo he dicho En modo Trabalenguas En un problema Ok A ver Qué eres Qué me sale Plata Que me puede salir En plata Oye No tenía ventana Es la primera Ventana que me sale Chachi No sé qué haré Con ella Pero me gusta Por detrás Se ve horrible Eso sí Pero de adelante Está bastante bonita Vamos a abrir Dos galletas Tenemos la de sushi Y la de zumo No ha abierto ninguna Creo Así que vamos a ver Qué nos sale Y si ha abierto De alguna Pues posiblemente No me acuerde Bueno Vamos a abrir esta Y veamos Qué sale Tenemos Plata Qué puede ser Lo de plata ¡Oh! Qué bonito Es adorable Y ahora La de zumo Que como digo No sé Si he abierto algo No me acuerdo Mientras tanto Me toque nada Rep Todo correcto Y sigo Ahí con vestimenta De huevo Ya sabéis El evento de paso Ya se ha movido Sé que ya terminó Pero Me quedé con la ropita A ver qué eres Y ya lo tenía Bueno Repetido No está feo Pero Que por cierto No me había dado cuenta De que la forma de atrás Parece un cuneo Ya sé que Conjunto ponerme Vamos a abrir La nueva galleta De pony Y a ver Que nos sale Pony Bony Ay soy imbécil A ver Que nos sale De la galleta nueva Que no tengo nada A ver Sorpréndeme Plata ¿Qué puede ser de plata? Me he quedado de miedo Bueno Bueno me han enviado Una galleta Y vamos a ver Que salía Sé que era Movidas del palacio Pero no recuerdo En si La galleta como tal En plan Si no Que no sale Está linda Pero me gustaría Tener más de una Lástima Que solo tenga una Bueno Bracey Que esa chica También me vino Con una galleta Y veamos Que sale de aquí No recuerdo Esta creo Que no me acuerdo De que coño es Hostia Mierda ¿Qué es? Me ha dejado Sin palabras No sé Qué opinar Pidas ojito A la porra Me encanta Bueno me han mandado Una galletita Y vamos a abrirla Creo que esa era De los osos Gigantes Cosas Que yo Apeluchado Y me salió plata ¿Qué eres? Y está lindo Pero No tengo uno parecido ¿O estoy yo mal? Vamos a abrir Una galleta De bonita Esta había El compad Son los que no Los he grabado Porque se me ha ido Con la puta cabeza Y vamos a ver Quienas sale La vez pasada Me tocó Media casa Que es lo que no grabé Así que Vemos que sale ahora Mira El invernadero Me recuerda Uno que tenía Mi abuelo La única diferencia Que el que tenía Mi abuelo Era Verde Fosforito Y estaba Hecho puré Vamos a abrir La galleta De boni Después de pegarme Medio día Tratando de conseguir Las malditas cerezas Porque nadie Le dio por vender Las cerezas En los puestitos Estaban En plan Tío ¿Cómo coño Las consigo? Y me quedaba Muy poco tiempo Así que tuve que gastar Cinco billetes Hojas De mierda Por eso Y seguramente Me diréis No, pero es que no tenía En sí Los fertilizantes Los gasté Todos Para literalmente Completar Esta porquería Así que Veamos Que nos sale Lo siento No le tengo puesto El sonido Por favor Tócame algo interesante Please Ya tengo varios objetos De estos Pero vamos a ver Que sale esta vez Vale ¿Qué eres? Ah bueno Un muro Ya tengo la puerta Pues ya tengo el muro Ojalá Ojalá Consiga otro Para literalmente Completarlo Literal Porque bueno Os lo muestro De manera simple Como veis Tengo la puerta Me falta Es decir Si me das un muro A ver si consigo otro Eso sí Es un objeto Que sí me gusta tener Porque si tienes dos Lo completas Si no los tienes Te jodes Y fin Vamos a abrir La galleta De Rosalina Que me ha salido De la tienda Y veamos La suerte Que tenemos Tenemos suerte No tendremos suerte Que objeto Nos tocará Buena pregunta No sé si tengo Algo De esta galleta No me acuerdo Como me sale Muy poco Pues no puedo Comentar mucho Vale Y nos salió Un vestido Está lindo Y fin Me mandó Pues Un regalito Y me vino Una galleta Y veamos Que sale De esta galleta No recuerdo Nada de esta galleta Así que no sé Que me puedo tocar Ah Unos farolillos Que ya tengo Genial Gracias Vamos a abrir La galleta De Rufino La cual hemos conseguido En la cacería De hoy Que eran Las gotas Y vamos a ver Que nos tocan Realmente De esta galleta Abriendo un montón Pero Mientras no nos toque RPI Nos toque algo No me sirve ¿Qué eres? Yo no tengo RP Ay no ¿Por qué? Vamos a gastar 50 billetes de soja Que tenían guardaditos Y veamos Que nos toca Por favor Que no me salga RPI Que si no me va a dar algo No me molesta Que me salgan cosas RPI Pero Por favor No me salga Gracias ¿Qué eres? Bueno No lo tenía Está bien Bien Vamos a abrir Dos galletas De Rufino Porque me han salido En la tienda No me esperaba Que me salían dos Así que vamos a ver La suerte Esperemos que no lo tenga Eso es lo único Que espero Vale Me salió una nota musical ¿Y qué tenemos por aquí? A ver Galletita Plata ¿Qué eres? Yo no tengo Ajá ¿Por qué? Vamos con la segunda galleta Por favor Que la suerte No sea tan mala Es decir Me toca plata Y me tocan cosas Que tengo Por favor A ver ¿Qué tenemos? Ya lo tengo Ajá Y ahora tengo Dos objetos de mar ¿Por qué quiero otro? Vamos a abrir La galleta Del pequeño evento De pescar Pececitos Y veamos Que nos toca Realmente En esta galleta Tengo cosas Que me gustan Cosas repetidas Hasta el cansancio Y ahora veamos Que nos sale Así que por favor Dame algo útil Que no tenga Gracias Ay no Otra vez No ¿Por qué? Ya tengo Tres objetos Ajá Vamos a abrir Una galleta De boni Que me sale En la tienda Y veamos La suerte De esta vez Y nos saldrá Algo Interesante No Mientras no sea Nada repetido Yo estoy ya feliz Veamos Que nos sale Vale Y tenemos Bueno No lo tenía Me gusta Gracias Vamos a abrir La galleta Que me mandó Mandarina En una de esas cositas Y es la galleta De siempre Como me toque Otra vez El carrito Aquel Me va a dar Un jamacuco De verdad Esto ya está La experiencia Que me toque Que me toques No Ya tengo Cuatro No 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 No